Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Fúquene, departamento de Cundinamarca Un municipio ubicado muy cerca a Chiquinquira, que ya es Boyacá, al norte del departamento Entonces vamos a visitar hoy un modelo productivo pequeñito Pero que ya lleva 7 generaciones De una hectárea y 300 metros, es decir, una casa con un patio grande donde han vivido 7 descendencias Y la han conservado y la siguen trabajando Vamos a ver el tema, ahora que está de moda, el tema de la seguridad alimentaria Del aseguramiento alimentario, de la soberanía alimentaria Pues este es un modelo bien interesante Economía del corto plazo, que es la lechita de las vacas Economía de mediano plazo, que es el cultivo del tomate y el cultivo del alberá Bueno, muy buenos días para todos En especial un saludo a todos los televidentes del mundo del campo Hoy estamos ubicados aquí en el departamento de Cundinamarca Municipio de Fúquene, norte de Cundinamarca Estamos ubicados en la finca Buenavista Una finca 100% campesina, como lo somos nosotros los campesinos, fúquenenses Una finca donde más adelante nos daremos cuenta Cuál es el proceso de agricultura que lleva esa finca Como vemos, al fondo, vemos un cultivo hidropónico Que nos estaremos dando cuenta cuál es la función que hace este cultivo hidropónico A mano izquierda mía Vemos allá al fondo unas vaquitas que ustedes también se darán cuenta Cuál es el proceso de enfatizar la ganadería de este antiplano cundiboyacense También nos damos cuenta de que tenemos unos sitios fértiles de esta finca Como son las demasiadas fincas Una finca que ha pasado por seis generaciones Y hemos llevado ese nivel de consentimiento de no vendela No hacer intercambios Porque es una finca donde hay mucha historia La historia de nuestro campo Donde un ejemplo, yo en mi edad de siete años Aquí donde estamos ubicados aprendí a utilizar el asadón Una herramienta esencial para el tema del trabajo del campo Ese asadón en la cual es el bastón a veces de nosotros los campesinos Y también fue ese bastón de mi niñez Entonces es importante Una finca donde hacemos todos los procesos día tras día Desde la madrugada hasta las seis de la tarde En todas nuestras labores cotidianas de campo Nuestras manos nos las pueden dar a entender De que somos 100% campesinos De que ese campesino que soy yo Y de que aprendí a elaborar esas tierras Pues las hemos cuidado Como las han cuidado nuestros antepasados Como les mencionaba anteriormente Una finca ya es seis generaciones Donde nuestros abuelitos que falleció hace 15 años Y él mencionaba De donde se hacían los temas de agricultura La labranza mínima Tierras donde hace 50 años No se conocían que era un químico No se conocía que era una fumigada Todo 100% natural Todo como lo es hoy en día Nuestros algunos cultivos orgánicos Esos abuelos Que han seguido Siguieron, disculpa, trabajando Entonces son nuestras raíces Esos abuelos Fueron los que ellos hicieron Esos procesos muy bien hechos Nosotros En estas nuevas generaciones En el siglo pasado Comenzaron a fraccionarse En esas malas etapas Y procesos de trabajo Y por eso es que Como nos damos cuenta Desafortunadamente en mi municipio Hay partes áridas Las partes arenas Que son las partes arenosas Donde ya solo se producen Las matas Como es la alcacia Y otras plantas Que no son nativas Nativas es una palabra Muy hermosa Que tenemos los fuquenenses Donde vemos matas Hace un ejemplo Una mata de corono Una mata de frailejón Que dura 100 años En hacer ese proceso Para estar a una altura De unos 50 Y donde desafortunadamente También hace muchos años atrás Las épocas Nuestras religiones El ejemplo El tema de El San Pedro La fogata Y se hizo ese mal uso De esos frailejones De la parte alta Donde hoy en día Son los sitios turísticos Que tenemos fuquenenses Como lo es La cueva del Chulo Y otros sitios simbólicos Que reflejan Esa cultura Ese turismo En la cual también Está enfatizado Por el tema De nuestra laguna También se me se olvidaba Decirles En este sitio Esta finca Que son como De una hectárea Y 400 metros Se sembraba Anteriormente La papa El maíz El trigo La cebada Pero ya por Cuestiones climatológicas Cuestiones de que El estado a veces No invierte bien Algunos recursos Hacia el campo Hacia ese campesino Que somos nosotros Y se han olvidado Todos esos temas Agropecuarios Porque no hay Un incentivo Entonces Ejemplo Nadie siembra Trigo aquí Porque todo el trigo Se trae ahora De Canadá Un ejemplo Entonces Ahí es donde Se ha olvidado Que el estado Ayude Acá se sembraba Inclusive algún día Miramos una foto Los cultivos De habas De habas De ruba Eso ya no se conoce Un municipio Donde hace 40 años El 80% Era agricultura Y hoy en día Ya solo Hay el 5% De agricultura Todo es la ganadería Donde se ha enfatizado Hacia el tema Ganadero Porque no hay La mano de obra La juventud No quiere saber Que es un asadón Donde hay que Respetarles a ellos Esas decisiones Porque ellos Ellos se dan cuenta Y lo miraremos Más adelante De que El campo Es un esfuerzo Donde día Tras día Duramos A veces 8 horas Agachados Trabajando Llueva Truene O haga sol Hay que seguir Haciendo esa función En nuestro campo En Fúquene Cundinamarca Encuentras El camino al cielo Cabañas totalmente Amobladas Con piscinas personales Climatizadas Para que disfrutes De tu descanso Con la paz Y tranquilidad De la naturaleza Cabañas Camino al cielo Un descanso Del otro mundo Reproductores Blonde Aquitán De Creadero Vista Hermosa Más carne En sus cuentas Controle moscas E insectos Con platos Atrapamoscas Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos Por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo No sufra más Quitándose sus botas Llegaron los descalzadores De las maquinitas Del campo Sin esfuerzo Y sin riesgos Retire sus botas Con facilidad Llámenos Y por solo 40 mil pesos Masiva Reciba este excelente Producto Las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Cuando hablamos de ganadería De la finca Buenavista Estamos aquí al lado De las vacas Cuatro vacas Tiene esta finca No podemos tener más vacas Porque la finca No da Para que las vacas Estén a tora aquí Cuatro vacas En la cual Son las que nos dan También el sustento De cada día Esas cuatro vacas En la cual En este momento Se entregan 32 a 34 litros De leche Pues no son vacas De alta genética Pero hace años Atrás era la vaca Criolla Hoy en día Como nos damos cuenta Ya tenemos La vaca Yerjol La una Guirolaya Allá al fondo Que no la podemos ver bien Son ya nuevas Etapas De genética De la ganadería Donde nosotros Hemos mejorado Entonces Estas vacas La idea De que esta finca misma Sea autosostenible De que la misma finca Se sostenga Nos sostenga A nosotros Que es lo más importante Y a la vez Nos sostenga En la parte más importante Que es En nosotros Estar ocupados En algo O nuestra juventud O nuestra niñez Entonces Es donde ustedes Se darán cuenta De que Haciendo las cosas Con lo más importante Que es La unión El amor Y las ganas De trabajar No es hacerlo Por hacerlo Sino Quererlo hacer Con cariño El manejo De las cuatro vacas Como ustedes Se pudieron dar cuenta Pues no es una finca Sostrificada No tenemos un equipo Todavía de arneño Como ya alguna La mayoría De las fincas De aquí De la parte alta De Fúquene Ya lo tienen Lo hacemos manualmente El proceso A las seis De la mañana Lo hace Quien les está hablando En las horas De la tarde Entre las cuatro Y media Y cinco De la tarde Lo hacen Mis dos hijos Eso es algo Donde hemos motivado A mis hijos De que esa cultura Y de que esa ganas Y ese amor al campo No se pierda De eso se trata De enfatizar A nuestra juventud De que no se pierdan Aquellos rasgos Que nos han dejado Nuestros antepasados Y que se sigan Haciendo esas costumbres Aunque hay que hacerla Ya más día Tras día Tecnificadas La idea Es de que Supongamos Esta finca Dentro De unos Tres años O menos Ya tengamos Un equipo De ordeño O una sala De ordeño Dentro de la misma finca Para llevar el ganado Y no estar moviendo Un ejemplo El equipo De ordeño Importante Algo que se me olvidaba Haberles comentado Los 10.300 metros O sea La hectárea Y los 300 metros Que tiene esta finca Buena Vista Tenemos el 70% Que es La ganadería Las cuatro vacas Estas vacas Ahí como las ven Están pasando Aquí donde yo estoy ubicado Cada 50 a 60 días Tenemos que ver Que todo lo hace En esta parte alta Es el tiempo Donde nos damos cuenta Que un buen tiempo Sea un buen Tiempo de lluvias Lo hace todo Cuando desafortunadamente Hay un verano Que dure Tres meses Sin llover Las vacas Estarían pasando Solo Cada 80 días O a veces Hasta más Porque no hay Suficiente humidad Para que el pasto El pasto Produzca También nos daremos cuenta De que a veces Hacemos Está en un proceso De riego Donde tenemos Una poceta Donde captamos agua Para no dejar Desperdicial Del cultivo Que les mencionaba Entonces También se hace Ese proceso Pero Hay que ser sinceros Aquí Lluvia es lluvia Y el riego Artificial Que se hace No es lo mismo Entonces Esas cuatro vacas Está dividida Esta finca En cuatro potreritos Que se dice Potreros Cada En este momento Están pasando Cada 50 días También les ayudamos Con algo Que tiene que ver Con el mismo La misma finca Que produce La misma finca Donde bajamos Los costos De El concentrado Nos damos cuenta De los concentrados De las tantas marcas Que hay Pero en un concentrado Que aquí En estas partes Se utiliza Está entre 48 mil pesos A 59 mil pesos Esos Los aportes Que le damos Nosotros En pesos A un animal Esta finca Bajamos los costos Porque Les estamos echando Algo Dentro De ese mismo Invernadero Que ustedes Ahorita se darán cuenta Lo que ya no se puede Llevar a la plaza O a veces se llevaba Cuando era caro Pero ahorita Desafortunadamente Por cuestiones de precios No se está haciendo El proceso Entonces La idea es Que la misma finca Sea Autosuficiente Tanto para la finca Para las vacas Y lo más importante Para Nosotros Que somos los que La administramos También hacemos El proceso De extender El agono Con la Famosa Guadaña La guadaña Que es ahora Algo fundamental Para nuestras fincas La utilizamos Para hacer La poda Donde el pasto Es muy alto La poda De malezas Y también Se ha adaptado Una cuchilla Que es Extender El abono La materia fecal O Ese estiércol Que nuestros animales Producen Lo extendemos Y lo utilizamos Como abono A ese Suelo A ese potrero Donde también Hace 20 años Hacia atrás Que yo Alcancé a hacer El proceso Se recogía Y se llevaba A los sembraderos Que yo les mencionaba Donde se Echaba ese orgánico Que se dice Esa materia Y no se utilizaban Los químicos Pero como hoy en día Se utilizan Los químicos Y como también Ya casi no se siembra Entonces ese abono Es el que está haciendo Ahí Parte fundamental Para que estos buenos Pastos que vemos Pues produzcan Con una buena Calidad De pasto Que necesitamos Para esas vacas Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Ovinos Elredil Alta genética Ovina Para toda Colombia Controle moscas E insectos Con platos Atrapamoscas Para distribución Al por mayor Paquete por dos platos Producidos por Las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Necesita la cosita Del coso Para su Toyota Llámenos Toyocar De todo Para su Toyota En Fúquene Cundinamarca Encuentras El camino al cielo Cabañas totalmente Amobladas Con piscinas Personales Climatizadas Para que disfrutes De tu descanso Con la paz Y tranquilidad De la naturaleza Cabañas Camino al cielo Un descanso Del otro mundo Hablar de que En el municipio De Fúquene Hay una familia Que tiene Hace siete generaciones Una finquita Pues simplemente Estamos hablando Que fueron Los pobladores Originales Del municipio Municipio Con casi 500 años De historia Ubicado En un sitio Estratégico Con esta vista Natural Hacia la laguna De Fúquene Un municipio Que vale la pena Conocer Bueno Ahora estamos Ubicados Dentro de la misma Finca Buenavista En un sitio Que ustedes ya Se dieron cuenta Que es el 15% 70% Ganadería Ahora estamos Ubicados aquí Dentro de un Invernadero El invernadero Que produce Tomates Tomate Chonto Ustedes dirán Pero si Él hablaba De que hace Seis generaciones Hemos venido Haciendo el proceso De agricultura ¿Por qué Un invernadero? Pues porque Hemos tomado Una nueva Alternativa De producción Ustedes se darán Cuenta Que en nuestro Antiplano Cundiracense En nuestro Municipio Fúquene En la parte Baja Hay muchos Invernaderos Donde generan Entre 350 Empleos A 470 Los promedios Que se hicieron Hace Tres meses Estamos pegados Con Santander Pasando la laguna De Fúquene Nuestra laguna San Miguel De ahí para abajo Comienza Ráquira Y todos Esos pueblos De Santander Que es donde También se produce Mucho tomate Hay muchos Invernaderos Como estos Desafortunadamente Un invernadero Dentro de nuestros Pocos conocimientos Que tenemos No es bueno Porque esto Afecta El calentamiento Global En algo En que nosotros Tenemos que empezar A concientizarnos Nosotros Y nuestros hijos Lo que no pasó Con nuestros antepasados De pronto Por El uso Que se le dio Al suelo Como yo lo mencionaba Y como usted Está pasando El mal Uso del suelo Y de agroquímicos De insectos Y de las fuentes Hídricas De no conservarlas El calentamiento Lograr Donde nos preocupa Supongamos aquí Sobre los 2840 metros Que estamos A nivel de más Donde tenemos En este momento Una temperatura De 14 grados centígrados Porque hoy No está en abuelo Pero con un grado Que suba Eso es Preocupante Con el tiempo Entonces Sembramos los tomates Llevamos haciendo Este proceso En este invernadero Hace Tres años Y ocho meses En esos tres años Y ocho meses Hemos podido ya Librar lo más importante La parte Económica De lo que valió El invernadero Ahora Tenemos en algo Que estamos peleando En este momento Nosotros los agricultores Pero como tenemos La ventaja De que dentro De esta finca Se trabaja con Amor Unión Y lo más importante Las ganas De seguir adelante En familia Pues bajamos Los costos De pagar La mano De obras A otras personas Este cultivo En este momento Estamos trabajándolo El 60% Con productos Biológicos Hacemos nuevamente El proceso Como lo hacemos En el potrero A este cultivo Para el tema Un ejemplo Que es Un animal Que se llama La mosca La tuta El fusario Y otras Utilizamos los hidrolatos El hidrolato De tabaco Utilizamos el jabón El jabón Que utilizamos Para lavar Nosotros lo utilizamos Con un proceso De unos tiempos Consecutivos Que se hacen Para evitar Las enfermedades Como también Utilizamos un ejemplo En los fungicidas En cambio Utilizamos la canéndula Que ustedes La conocen Hacemos un proceso De De unas mezclas Entre la canéndula Y otros Que no tengo bien En este conocimiento Bien Para evitar Comprar tantos productos A las empresas Tantas empresas Agropecarios Que hay Tan barato Que está en este momento Nuestros tomates Pues estaríamos Trabajando solo Para los insumos Entonces Bajamos costos El proceso De esa matica Dura Aquí en el Nuestra parte Entre 80 A 95 días En empezar A producir Cuando comienzan A producir Estas maticas Que ya llevan 6 7 cogidas Estamos hablando De Un mes Y tres semanas Donde nosotros Tenemos las perspectivas De que dure Cuatro meses Cuatro meses Pero a veces Cogemos hasta 18 cogidas El proceso se hace Los viernes O los sábados Donde este producto Se lleva A una de las Grandes centros Que se llama Abastos La La Parte más Grande De nuestro país La despensa Que es Abastos En Bogotá Donde nosotros Estamos a 184 Kilómetros A Bogotá Ya llevamos Cogiendo Siete cosechas Entonces Dentro de eso Ya como lo vemos El cultivo Ya va en un 50% De producción La idea es De que Esas personas Que son Los ciudadanos Se coman Algo agradable De nuestro Municipio Lo hicimos De sembrar Es porque Como ya no hay Animales Para la yunta De hueyes Ya no se siembra El maíz Ya no se siembra El trigo Ya no se siembra La La Alberja Casi Entonces Tuvimos la Opción De que Lo teníamos Lo más fundamental De este cultivo Es el agua Captamos el agua De todo este invernadero De que cuando En tiempos de lluvia Hemos captado Hasta 600 a 800 metros cúbicos O sea 800 mil litros Con esa agua Es que Este cultivo Se sostiene Donde gastamos El promedio Entre 1100 a 1300 litros Diarios Entonces Cálculos matemáticos 2300 litros A 800 mil litros Que tiene Esa poceta Ahí Tenemos mucha agua Siempre y cuando No llueva Pero la idea Es que llueva Porque acuerde que La vida del campo Es la lluvia Bueno amigos Televidente Si se ha perdido algo El mundo del campo No se preocupe Ingresa cualquiera A nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en facebook En twitter En instagram Y también por favor Se suscriben En nuestro canal de youtube No hay disculpa Para perderse Todos estos modelos exitosos Porque los puede ver A cualquier hora De la noche Y en cualquier parte De este planeta Conserve la calidad De la leche Con tanques De enfriamiento De maxitanques Maxitanques Industria nacional De nivel mundial Mantenga los correctos niveles De calcio Con oleoferol SFC Y prevenga el síndrome De la vaca caída O hipocalcemia Oleoferol SFC Otro producto De laboratorios SFC Limitada En Fúquene Cundinamarca Encuentras El camino al cielo Cabañas totalmente Amobladas Con piscinas personales Climatizadas Para que disfrutes De tu descanso Con la paz Y tranquilidad De la naturaleza Cabañas Camino al cielo Un descanso Del otro mundo Farbed Tiene los mejores Productos Para sus caballos Betaferol EQ Suplemento Que favorece La presentación Y calidad De los celos Bejo Soporte nutricional Para la terapia Protectora Del casco De su caballo Amino 5 Para caballos Atletas O de alta competición Robustin Suplemento oral Con alta disponibilidad Energética Farbed Innovación Que supera La tradición Cantinas para leche De Plusagro Económicas Higiénicas Y durables Su empresa De confianza Dentro de este mismo Invernadero Que es el 15% Que yo les mencioné Estamos ubicados En un sitio Donde las matas Cambia mucho su aspecto Vea ya no hay tomate Ya son pequeñitos Como nos damos cuenta Que son los tomates Que mencionábamos El de las cuatro vacas Estos tomates Son los que les digo Que hace que bajen Los costos De alimentación De los animales Como es La purina Entonces Este cultivo Usted lo ven ya Se está haciendo El tema De erradicarlo O sea De sacar Estas maticas Donde Estos ocupados Vamos a producir En este Puede estar Bajando Entonces La idea De que atora A tenerlo Escalado De estos dos cultivos Que son cinco naves En toda época Llevamos haciendo El proceso Los tres años Que yo les mencionaba Y algo más Hemos estado Produciendo tomates Como hemos producido Tomates De veinte mil pesos De primera Hemos producido Tomates De ciento Dos mil pesos El primera Entonces Ahí es donde Nosotros nos la jugamos Porque el tema De la agricultura Es una lotería Usted no tiene Que nunca sembrar De ir a la fija Que es que yo invierto Cien pesos Y que dentro de dos meses Tengo que producir Mil pesos No A los dos meses No sabemos Si tengo los mil pesos O en cambio Ni cien pesos Si no estoy En desfalco Entonces Ese es el tema Y las situaciones A veces Del mundo De la agricultura No puede pasar Solo aquí en Colombia Sino en todos los países Que generan El tema agropecuario Claro que los países Subdesarrollados Tienen muchas ventajas A nosotros Que no tenemos Las ventajas Porque no hay El subsidio Que habla A otros paraíses Como un ejemplo Aquí nosotros Que son nuestros vecinos Los brasileños Y si nos comparamos A Holanda Estamos muy lejos Al tema Del sector agropecuario O ganadero Ahora vamos Al tema De la mano de obra Yo ya les dije Que esta finca La idea es De que la misma Mano de obra Nosotros Somos los que Producimos La mano de obra Pero a veces El cultivo Donde estamos ubicados No da espera Un ejemplo Esta semana Que viene Como yo les dije En 10 días Sembrar las matas Tenemos que Alzar Este cultivo Alzar el hule Alzar El tema Del goteo El tema Del riego Y eso necesita Mano de obra Aquí es donde A veces está lo malo Nos toca conseguir Mano de obra Y mano de obra Calificada De alguien que tenga Conocimiento Como se hace El proceso Nosotros No nos la sabemos Todas En los 5 años Aquí hay gente Que lleva 20 años Y no se la sabe Todas El tema De los tomates Porque día Tras día Más enfermedades Más animales Más hongos Y muchas cosas Más que suceden Dentro de este invernadero Que a veces Subimos a una temperatura Cuando hace Un día Espectacular Muy despejado Que decimos nosotros Que no hay nubes A 32 grados O 34 Hoy estamos Supongamos Mirar En este momento Como está nublado Estamos solo A 19 grados Eso es la parte Fundamental De este cultivo Es la calor Y la calor Que en el día Sube eso La idea es Sostenerla en la noche Temas de una de la mañana Tenemos a esas Temperaturas A Al 7 Al 9 Grados Cuando a veces Dice la gente Eso es solo De día Pero a eso Es que nos lo jugamos Como también Nos siguen haciendo Las visitas Los agrónomos Aquí no se trata De que yo les dije 50-60% Lo hacemos Orgánico Pero ese 40 veces Desafortunadamente Nos toca Comprarle a esas Empresas Agropecuarias Y es donde Ahí viene El agrónomo Y nos dicen Si el proceso Se está haciendo bien Se está haciendo mal Esto hay que mejorarlo Esto hay que quitarlo O hay que ponerlo No lo olvidemos De que Esta mata De tomates Es como Nuestras vacas Es de mucho cuidado Si yo Dejo hoy De fumigar Esto Cultivo En 3-4 días Estamos perdiendo Por no invertir 30 mil pesos Podemos estar Perdiendo 100 mil O se puede estar Dañando Todo el proceso De vida Que queda De producción De este cultivo Como las vacas Si yo no las ordeño bien Les va a dar Mastitis Si yo producía 8 litros Por la mañana Al otro día Si tiene la vaca Mastitis Produce solo 5 Y los 5 Tengo que invertirlos En medicamentos A la vaca Así sucede Con estos cultivos Fumigadoras Para tractor Ideagro Mecanización En nuestros campos ¿Necesitan ovillas Jersey y Yerjol? El grupo empresarial Ganadero Del eje cafetero Se las tiene disponibles Para todo el país No sufra más Quitándose sus botas Llegaron los descalzadores De las maquinitas del campo Sin esfuerzo Y sin riesgos Retire sus botas Con facilidad Llámenos Y por solo 40 mil pesos Masiva Reciba este excelente producto Las maquinitas del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Taller del ganadero Corrales Bretes Básculas Postes Y establos Facilite el manejo De sus ganados Y evite accidentes Dos generaciones Trabajando Para el gremio ganadero Tener esta vista Tan espectacular Estar en un municipio Slow Municipio Lento Un municipio De esos Donde se respira Paz y tranquilidad Es una bendición Y tener estos Campesinos Juiciosos Trabajando en el campo Dedicados a sus fincas Dedicados a sus vacas Con estos niños Creciendo Oiga Séptima generación Con esta finquita Una hectárea Y 300 metros Con esto Demostramos Que no necesitamos Grandes extensiones En este tipo De suelos En este tipo De medios ambientes Para que una familia Eche sus raíces Tan profundamente Que resistan Siete generaciones Y volvimos Al otro 15% De la finca Buena Vista Cuatro veces Nombrada Finca Nueva Vista Estamos aquí Ahora en el cultivo De la alberja En ese 15% Ya vemos Algunos surcos De yerbaos Que se llaman Aterrar O quitarle la maleza Pero aquí No hay tanta maleza Esta alberja Como nosotros Siempre hemos tenido Fe Que es lo importante Y no olvidemos Que lo dijo Alguien O en un texto Bíblico Bíblico Dice que La fe Mueve montañas Entonces Cuando uno siembra Algo Es porque tiene fe De que esta mata De alberja Va a producir Entonces Dentro de 60 días Estaremos produciendo La alberja Una verdura Que es muy apetecido Por nosotros Los campesinos Y apetecido No es tanto El tema De que nos la comamos Sino apetecido Es porque Es la gana De trabajar Que es donde Se nos olvidó Esa gran palabra La integración Familiar La unión Lo que yo siempre Les he mencionado Juan Diego Mi hijo De 6 años Y Tomás Fernando De 10 años Pues son Dos niños Un niño Y ya un adolescente Se puede decir De que los hemos Concientizado Los hemos Incentivado De que El campo El campo Es una opción De vida Respiramos Aire puro Comemos Cosas buenas Que ya les comenté Porque solo Solo aplicamos 60% De biológicos Y el 40% Desafortunadamente Nos toca Los insecticidas O fungicidas O otras cosas De los laboratorios Este cultivo De alberra Ahí Antes era El maíz Y por qué El maíz Porque ya no se hace Tanto Porque produzca El maíz Porque No produce Como antes No sabemos Si es por la genética De las semillas O a veces Por el tiempo De las enfermedades Se hace ahora Por las cañas Que es a una altura Mía Cuando tienen Entre 4 a 5 meses Y medio Se cosecha Para el ganado Nuevamente Las vacas Que yo les mencioné Que se llama El silo Con una máquina Que se llama La cosechadora La que muele Y los bulticos Se hace El proceso Del silo Antes del maíz Había La papa Pero desafortunadamente Pues Se perdió dinero Porque los costos De los químicos Muy altos Donde un bulto de químico Hace 5 años Valía 130 mil pesos En este momento Está valiendo 230 mil A 240 mil pesos Entonces Aquí es donde entra La unión familiar Yo El tractor Hizo los surquitos Yo eche La alberja Juan Diego Echaba El maíz Que tú ya no se ve Que está por nacer Y Tomás Tapaba Por raticos Tengamos en cuenta De que ellos Hacen su proceso Del estudio Uno Tomás Octavo Juan Diego Tercero Primaria Esos dos jóvenes La idea es de que Sigan estos rasgos De esas raíces De su abuelito O su bisabuelo De que sigan en el campo No sabemos No sabemos si ellos Con el tiempo Quieran estudiar Alguna ingeniería O hasta algo Que tenga que ver Con el campo Una ingeniería Ambiental Una agronomía Porque lo que tenemos Si bien claro Nosotros Es de que El futuro Con el tiempo Va a estar También en el campo Ya no va a estar Tanto basado En la capital No hay mano de obra Porque la juventud No quieren saber Que es Laborar en esto O agacharse Prefieren Y dicen Aguantar hambre Aguantar A veces La falta El amor De los padres Aguantar De que Vivan En una ciudad Donde usted Es el estrés Donde usted Está pendiente De que No lo atropellen O no lo roben O algo Otras Facultades O Circunstancias Desagradables Que a veces Pasa En nuestra ciudad 15% No estamos Algo fundamental La cerca Viva De esta finca Hacemos Las cercas Vivas O sea Las condilaciones Con la demás Finca De los otros Vecinos En alisos En la cual Nos protege Los vientos Fuertes Que son los Que también Secan Nos protegen Las heladas Como lo son En enero O febrero Pero En algo Si tenemos Que enfatizarnos Y tener Bien claro No olvidemos Que esta finca Pequeña Que es un Modelo De finca No podemos Decir que Está certificada Con el ICA O con el Ministerio De Agricultura Pero nos Damos cuenta Que es una finca Que es Autosostenible Y lo más Importante La integración De la familia También tenemos Que tener en cuenta Es las fuentes Hídricas Donde tenemos Que cuidarlas Dos colegios Tienen nuestro Municipio De Fúquene Un agropecuario Y un técnico Comercial Y ese agropecuario Se ha enfatizado También En el tema Del campo El tema De hacer un vivero El tema De cuidar Esas fuentes Hídricas Como lo es El nacimiento De agua Las quebradas Nuestra laguna De Fúquene Porque no olvidemos Estamos ubicados En Fúquene Pero Fúquene Es conocido Es por el nombre De Laguna De Fúquene Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Durables Resistentes Y potentes B451 Potencia Al mejor precio B45 Brudeza Y durabilidad Incomparables Apoyamos Y contribuimos Al mejoramiento Del trabajo En el campo Y la ciudad Compra la guadañadora De tus sueños Shindaigua Orgullosamente Japonés Evite pérdidas En sus cosechas De maíz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos En Fúquene Cundinamarca Encuentras El Camino Al Cielo Cabañas Totalmente Amobladas Con piscinas Personales Climatizadas Para que disfrutes De tu descanso Con la paz Y tranquilidad De la naturaleza Cabañas Camino Al Cielo Un descanso Del otro mundo Motomart Motomart SA Más de 40 años De experiencia En la comercialización De maquinaria Para el desarrollo Agropecuario Y la construcción En Colombia Contáctenos ¿Quieres distribuir Nuestros platos Atrapamoscas En tu región? Llámanos Y hacemos negocios Producidos Por las maquinitas Del campo Buenos días Mi nombre es Juan Diego Padre Castillo Cuidamos las matas Porque No hay No hay como Respiración Y se va a acabar El agua Y nosotros No podemos vivir Hace dos Hace dos años Sembraron Sembramos Maticas Para que Para que no Para que nosotros Podamos tomar Y Y acá nace El Agua Para el Municipio Fuquene En la pinca Siempre cuidamos El agua Y ya Y ya No tenemos La basura Entre el agua Porque se pueden Contaminar Y nosotros Entonces La laguna Ya se va 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 Agua Buenos días Mi nombre es Tomás Fernando Páez Castillo Hoy vengo a hablarles De lo que yo hago Con mis papás En la finca Buenavista Yo cultivo tomate Lo siembro Y lo cojo También ordeñamos Vacas También tenemos Una huertica De alberja De papa De maíz Y la invitación Para los que me están Viendo hoy Es que cuidemos El campo Que el campo Es la vida Que el agua Sin agua Uno no puede vivir Yo de mi parte Los invito A que no botemos Basura En las lagunas En el agua En los pozos Cuidemos La naturaleza Y verán Y verán Que nos va Bien en la vida Y también me siento Orgulloso De que Aquí en el campo Es donde uno Cultiva todo En lo que podemos Vivir La comida El agua La naturaleza Bueno y ya Para concluir Queridos Televidentes Nos damos cuenta De que Somos una familia Unida Nos damos cuenta Que somos una familia Emprendedora Con ganas de trabajar No lo olvidemos Que cuando hay Todas esas Cualidades Que las ganas De trabajar El amor La unión Y lo más importante Que tenemos Que es la salud Podemos hacer todo Y seguir haciendo Esa gran empresa Que hemos comenzado En esa finca Buena vista Muchas gracias Para todos Por habernos escuchado Equipos para construcción Dobladora de varilla De ACG Equipos Expo Llanos Casanare 2023 Del 23 al 26 de febrero En Yopal, Casanare Tracto Comercial Empresa vinculada Al sector agroindustrial En Colombia Representamos La marca Valtra Tractores desde 75 Hasta 370 Caballos de potencia Estamos ubicados En nuestras sedes De Bogotá Cali Cereté Villavicencio Yopal Hematofos B12 Más de 19 años En el mercado internacional De nuevo en Colombia Es el suplemento ideal Para una mejor producción De carne y leche Hematofos B12 Juntos por la productividad Bueno amigos televidente Entonces no olvidemos Nuestra cita Mañana bien tempranito 4 y 45 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales Internacionales RCN Nuestra Tele Y RCN HD Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país Música 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 Música